En Japón, la clase guerrera era conocida como samuráis, también llamada Bushi. Formaron una clase durante los siglos IX y XII. Emergieron de las provincias de Japón para transformarse en la clase gobernante, hasta su declive y total abolición en 1876, durante la era Meiji. Los samuráis fueron la clase dominante durante 1400 y 1500. En 1600 era el tiempo de la unificación. Las luchas en Japón habían cesado. Entonces, avanzado el final de la era Tokugawa, en los últimos 1700, Japón comenzó a moverse hacia una vida más modernizada, más occidental. Los samuráis y su modo de vida fueron oficialmente abolidos en los primeros años de 1870. No había necesidad para los hombres luchadores, para los guerreros, para los samuráis. Pero no fueron olvidados del todo. Es algo que da mucho que pensar. Bienvenidos sean todos a El Pozo de Mímil, taller de lectura, aprendizaje y emprendimiento en casa. En esta ocasión, te compartiré El Credo Samurái, un texto que pone a reflexionar con cada una de sus citas y que estoy seguro que este conocimiento te va a empoderar para crear y manifestar una mejor versión de ti. Antes de comenzar, te invito a apoyarme con un like, ya que es de mucha ayuda para ayudarme a crecer el canal. Muchas gracias. Así que sin más demora, esto es El Credo Samurái. No tengo parientes. Yo hago que la tierra y el cielo lo sean. No tengo hogar. Yo hago que el tan tien lo sea. No tengo poder divino. Yo hago de la honestidad mi poder divino. No tengo medios. Yo hago mis medios de la docilidad. No tengo poder mágico. Yo hago de mi personalidad mi poder mágico. No tengo cuerpo. Yo hago del estoicismo mi cuerpo. No tengo ojos. Yo hago del relámpago mis ojos. No tengo oídos. Yo hago de mi sensibilidad mis oídos. No tengo extremidades. Yo hago de la rapidez mis extremidades. No tengo leyes. Yo hago de mi autodefensa mis leyes. No tengo estrategia. Yo hago de lo correcto para matar y de lo correcto para restituir la vida mi estrategia. No tengo ideas. Yo hago de tomar la oportunidad de antemano mis ideas. No tengo milagros. Yo hago de las leyes correctas mis milagros. No tengo principios. Yo hago de la adaptabilidad a todas las circunstancias mis principios. No tengo tácticas. Yo hago del vacío y la plenitud mis tácticas. No tengo talento. Yo hago de mi astucia sea mi talento. No tengo amigos. Yo hago de mi mente mi amiga. No tengo enemigos. Yo hago del descuido mi enemigo. No tengo armadura. Yo hago de la benevolencia mi armadura. No tengo castillo. Yo hago de mi mente inamovible mi castillo. No tengo espada. Yo hago de mi no mente mi espada. Sin duda, la cultura japonesa es una fuente muy rica de sabiduría para nutrir nuestra mente y espíritu. El objetivo de esto es que adaptes estos conocimientos a tu vida diaria. Ajustalos a tus creencias y pensamientos para comenzar a crear esa vida plena que todos nos merecemos. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte al canal donde continuaré compartiéndote sabiduría y educación para tu formación. Hasta el próximo video. Muchas gracias.